Con el corte de cinta se dio por inaugurada las nuevas oficinas de la Comisión de Control de Gestión, ubicadas en el quinto piso del edificio Alma Mater de Ciudad Universitaria. Estamos muy contentos de poder estar aquí en el quinto piso de nuestra Alma Mater y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Junta de Ciudad Universitaria, a la rectoría, a las autoridades de nuestra institución, para poder brindarnos mejores condiciones laborales, en este caso en los espacios físicos, a nuestra Comisión de Control de Gestión y permitirnos poder desempeñar nuestro trabajo de mejor forma. Estamos contentos porque también ya recibimos el nuevo equipo tecnológico que nos va a permitir desarrollar mejor nuestro trabajo y tenemos muchas ideas, mucha planificación, incluida la parte de transformación estructuralmente de nuestra unidad y la idea de tener mejores espacios nos permite tener un ambiente más cálido, mejor comunicación con las autoridades, estar cerca de ellas y poder trabajar, lo más importante, desempeñar un trabajo en equipo. En este evento participaron autoridades universitarias, miembros de la Junta de Dirección Universitaria, representantes de la sede y diferentes unidades académicas del Alma Mater. Ramón Morales, UTV. Ramón Morales, UTV. Ramón Morales, UTV. Ramón Morales, UTV.